No soy yo solo quien vive en este acuario Nada sufrido, es miedo, es miedo, es miedo No más quito, no voy a darme las verdades que comenta Y yo sufro, porque sufres, porque si no tienes la culpa Pero yo tampoco, yo tampoco Soy un envergo, que es honesto, poco pobre para ti Poco pobre para ti, pero soy visto, poco pobre para ti Poco pobre para ti, pero soy visto, y yo serbo Lo que yo espero a ti, lo que yo espero a ti No estoy tan corto, quizás llego, no soy nuestro estilo de la región Y tampoco has visto, porque existes, y no es que no importa el mundo ¡Como estamos! Soy yo solo quien cree en este acuario Nada sufrido, es miedo, es miedo, no quiero No estoy tan corto, no voy a darme las verdades que me fue acá Yo sufro, porque sufres, porque es injusto, y tú no tienes la culpa Pero yo tampoco, yo tampoco Soy un envergo, que es honesto, poco pobre para ti Poco pobre para ti, pero soy visto, y yo serbo Lo que yo espero a ti, lo que yo espero a ti No soy un recuerdo, quizás llego, no soy yo de la región Y salvo todas mis sueños que existen, y no es que no se toque el mundo ¡Como no soy yo de la región! ¡Como no soy yo de la región! ¡Como me gusta! ¡Como ya he pegado! ¡Como me gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!